Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos de su amigo Digo Armando Martínez Juárez y bienvenidos al canal Detalles, Regalos y Más. El día de hoy vamos a hacer un centro de mesa económico de La Mujer Maravilla. Así que si quieres ver cómo termina nuestro proyecto, sigue viendo nuestro video. La creatividad es como tu sueño, solo hace falta accionar para hacerlos realidad. Muy bien, en este caso para este centro de mesa en especial no vamos a ocupar globos, son puras impresiones con rocotes, porque es algo más económico todavía que los globos, es por eso que lo estamos haciendo de esta manera. Si ustedes le quieren agregar globos, bueno, ya saben, ustedes pueden personalizar los arreglos a como ustedes gusten. Voy a tomar la mitad de mi espuma y la voy a pegar en un guacal. Aquí, en este guacal, es una cajita de madera y yo solamente alrededor le pegué una cartulina fluorescente, después le puse un listón en color amarillo y le puse la corona que lleva La Mujer Maravilla. Así de sencillo, no requiere más cosas y se ve muy presentable ya desde acá. Bueno, ahora tengo un recorte de ella, aquí está, es una animada que recorté, solamente le decrimí la recorté, o se puede mandar imprimirla si no tiene impresora. Y le voy a pegar un palito atrás. Aquí está, ahora la voy a insertar en la parte del centro, hasta atrás de mi espuma, o en el centro, en la parte más trasera. Así. Y tengo aquí unos pequeños recortes. Este círculo lo voy a pegar aquí un poquito más abajo. Le voy a poner igual silicón en el centro y la voy a colocar acá. Y tengo unos chocolates. Estos chocolates los estoy utilizando en rojo y azul por la temática y papel metálico. El papel metálico también lo estoy utilizando en rojo por el mismo tipo de temática que estamos manejando. Primero le voy a insertar lo que es el papel metálico a mi base. Voy a colocar mi palito de brocheta en el centro, una gotita de silicón e inserto. Y así voy a repetir el proceso por todo mi arreglo. Aquí ya está rellenada mi base. Si ustedes no tienen papel metálico pueden utilizar papel chino o papel seda para rellenar esta parte. Y ahora voy a empezar a colocar mis chocolates. Los voy a insertar aquí en la parte frontal. Ya están insertados. Ahora tengo estos cuadritos. Les voy a pegar un pedazo de popote también. Y los voy a insertar a un costado también del arreglo. Y por último, aquí ya está, le voy a colocar con cola de rata, así se llama este listoncito. Voy a hacer dos, uno dorado y uno rojo. Y lo voy a insertar en mis manos, así. Le voy a cortar cinco vueltas. Lo corto. Y del centro le voy a hacer un pequeño amarre. Le voy a cortar solo el excedente que tengo, los poquitos que sobran. Y esto lo voy a pegar con un poco de silicón abajo de donde está la coroneta de mi base. Es un centro de mesa muy sencillo. Si se dan cuenta, son puras impresiones con recorte nada más. Los chocolates, la cajita, el decorado, la cajita es sencilla también. Y el papel y con eso está terminado. Es también muy económico, no requiere también mucho tiempo de elaboración. Creo que se lleva como ya teniendo los materiales recortados, 15 minutos o 10 minutos al mucho realizarse. Puedes suscribirte también al canal, acuérdate, es gratis. También puedes compartir nuestros videos, comentar acá abajo. Activa las notificaciones aquí en la campanita que aparece también. Y te agradezco inmensamente el hecho de que sigas al pendiente de nuestros videos. Bueno amigos, me despido. No sin antes recordarte que la creatividad es como tu sueño, solo hace falta accionar para hacerlo realidad. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.